Yo también exijo. Yo exijo que todos los cubanos podamos hacer lo siguiente libremente. Podamos viajar dentro y fuera del país cada vez que queramos, sin tener que pasar por ninguno de esos procesos burocráticos y abusadores del gobierno. Podamos hacer elecciones libres. Podamos expresarnos libremente en lugares públicos. Podamos establecer medios de comunicaciones independientes. Podamos tener acceso a servicios de salud que sean aceptables y accesibles para todos. Podamos tener educación sin lavado de cerebro. Eso es lo que queremos. Tener un país libre, sin dictador.